Soy Marta Reyes, conductora de radio y televisión. El día de hoy los saludo desde aquí, desde mi casa. Los exhorto a ser responsables y conscientes. Los exhorto también a seguir todas las medidas que tenemos que seguir con respecto al COVID-19. Por favor, es importante que se mantengan tranquilos e informados. Y lo más importante, quédate en casa. CC por Antarctica Films Argentina